Hola chicos, hoy es martes 11 de mayo y es la sesión número 2 que vamos a trabajar en esta semana. Espero que ayer se la hayan pasado muy bien, que hayan consentido a muchas de sus mamás y que hoy se encuentren no tan desvelados, ¿verdad? Ok, bien, en esta ocasión va a ser también un solo video, ya que es algo... Se van a tardar un poquito ustedes en hacerlo, pero para explicar es algo súper sencillo, ¿ok? En esta ocasión pues vamos a pegarle a uno de nuestros aprendizajes esperados que era que ustedes empezaran a conocer cómo escribir un guión, ¿ok? Qué es lo que tiene que llevar un guión y en esta ocasión ustedes van a localizar y van a identificar, ese es el verbo correcto, lo que es una acotación, dónde están los personajes, dónde están los diálogos, el autor de la obra y el nombre de la obra. Ok, les voy a leer la indicación, espero no se revuelvan, está sencilla, pero déjense las leo, ¿ok? Dice, que el alumno copie el siguiente fragmento de obra y subraye con rojo a los personajes, con azul los diálogos y con verde las acotaciones, además que encierre el título y tache el autor. Ok, vamos por partes. ¿Qué voy a hacer primero, maestra? Bien, primero te vas a dar tú a la tarea de copiar este fragmento que está aquí, ¿ok? Que se llama Gracias a mamá, es una obra que se llama Gracias a mamá, ¿ok? Y este, este solo es un fragmento, es una parte nada más del acto número uno de la obra, ¿ok? Y bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Ahí ya les especifica arriba, van a localizar e identificar, bueno, van a identificar y localizar en dónde están los personajes, en dónde están los diálogos y dónde están las acotaciones. Primero vámonos por eso, ¿ok? Yo les puse un ejemplo aquí, yo les dije que con rojo los personajes, yo localicé uno de mis personajes, aquí está Carmen, yo ya la puse con rojo, ¿ok? Bien, ahora me dice que los diálogos, ¿cuál es el diálogo que va a decir Carmen en ese momento? Dice, no vas a creer lo que compré en el mercado, encontré una oferta buenísima de vestidos hechos con tela reciclada, te va a encantar, te van a encantar, ¿ok? Y ese es el diálogo que va a decir Carmen, entonces yo lo subrayo de azul, bueno, yo lo puse pintado de azul porque, pues para mí es más fácil, ¿verdad? Pero ustedes con que lo subrayen de azul, igual y escriban la obra y luego con un mar de textos o con un color lo pinten, está bien, ¿ok? No hay problema por eso. Si ustedes tienen color lapicero rojo y lapicero verde y lapicero azul, pues también si lo escriben con esos colores, pues para mí está mejor, ¿ok? Pero el chiste es que lo tengan así identificado, ¿sale? Y entonces yo les puse solo ese ejemplo, ya ustedes van a localizar en lo que resta del fragmento del acto de esa obra lo que yo les pedí, ¿ok? Por ejemplo, aquí sería otra vez subrayar de rojo a Susana, a Carmen y así los personajes, ¿ok? Pintar de azul todos los diálogos y pintar de verde todas las acotaciones, ¿ok? Las acotaciones es muy fácil identificarlas ya que las vamos a encontrar entre paréntesis. Acuérdense muy bien de eso porque ustedes lo van a utilizar a la hora que ustedes escriban su propia obra, ¿va? Ok, que ya vamos a empezar, ¿ok? Vamos a empezar de poquito a poquito a empezar a desarrollar en mi mente cuál va a ser mi obra, cuál va a ser mi problema, pero eso ya va a ser en las próximas clases, ¿ok? Y luego dice que además de que tú subrayes con esos colores que yo te pedí, encierres, encierres quiere decir que los circules, ¿verdad? Que circules el título de la obra y que taches el nombre del autor, ¿ok? Ok, esas dos cosas no las hice porque son muy sencillas y entonces, pues, no quiero darle la respuesta, ¿verdad? Yo creo que ustedes son, sí, sí, sí tienen ya el suficiente conocimiento como para saber cuál es el título y cuál es el autor, ¿ok? Y entonces ustedes van a hacer esa parte de subrayar, encerrar el título de la obra y tachar el nombre del autor. Es decir, que nuestra hoja donde nosotros escribamos, igual si alguien lo puede imprimir, está súper bien también y ya nada más lo van coloreando, ¿ok? Pero si no hay posibilidad de imprimir, por eso puse como muy poquito de la obra para que ustedes pudieran sin problema pasarlo a su libreta, ¿ok? Bien, entonces eso va a quedar súper colorido y probablemente este sea el trabajo que yo les pida para que ustedes me envíen en la quincena que sigue, ¿sale? Entonces pongan mucha atención en hacerlo y bueno, espero que no haya quedado ninguna duda. Este es el trabajo del día de hoy. Los dejo, nos vemos el día de mañana y hasta luego. Cuídense mucho. Bye.